Hello Dolly se estrenó en Broadway en enero de 1964 y desde entonces ha sido uno de los musicales más representados en diferentes países y en varios momentos de la historia. Yo soy Alexia y hoy en De Todos los quiero invitar a que juntos veamos el gran despliegue de talento y producción que tiene este montaje en México. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos al teatro! 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 musical y además muy querido por todos nosotros Morris Gilbert, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo Gracias a ustedes siempre por su aprecio por su apoyo y por seguir al teatro, ¿verdad? Morris, siempre que hablamos de teatro musical es necesario que hablemos de la magia de la alegría, pero también de la experiencia que significa el teatro musical Mira, esto es una ciencia es como una olimpiada, para mí el teatro musical equivale a toda la ciencia que se aplica en una olimpiada, nuestros actores son verdaderos atletas porque cantar, bailar y actuar al mismo tiempo se ve facilísimo pero poderlo hacer es mucho más complicado de lo que parece y además al tiempo que los actores están bailando, cantando, actuando suceden miles de cosas en el escenario movimientos de escenografía, vestuario, utilería es de una complejidad y además nuestro trabajo es hacer que se vea facilísimo y por eso mucha gente no entiende lo complejo que es aquí todo tiene que estar coordinado milimétricamente para que funcione y suene, suceda en el instante que tiene que suceder y que todo haga una consonancia que haya la magia que buscamos en el escenario que es lo que produce en el espectador una sensación agradable de estar viendo un gran espectáculo divertido, entretenido, sin estresarse los actores tienen que tener la tesitura necesaria los instrumentos de la orquesta no pueden sonar desafinados, imagínate o sea, es un espectáculo de perfección cuando un hombre muy bonachón ve una chica de aire sangrón porque querer jugar al gato y al ratón fiesta de Dios y en mis manos un pequeño empujón y así podrán coincidir si yo intervengo ahí cada función es un reto y cada vez que termina una función nos calificamos a nosotros mismos de qué grado de pulcritud y de perfección alcanzamos en esa función porque además nunca hay dos funciones iguales entonces eso es lo que lo vuelve tan apasionante y tan interesante también la mayoría de las funciones salen perfectas la verdad aunque algunas pasan cosas divertidas es una historia de esperanza yo pienso estás viendo la historia de una mujer que bueno, estás hablando de finales del siglo XVIII cuando se escribió esta obra originalmente era otro mundo por supuesto las mujeres estaban más sojuzgadas que ahora aunque nadie lo pueda creer porque aún el día de hoy sigue siendo espantoso y estás viendo una mujer que perdió al marido que lucha por sobrevivir que lucha por hacer su vida y ves como lucha no pierde la esperanza es divertida, atrevida no reconoce límites ella misma se rompe los límites de ella misma para conseguir lo que quiere con unos números musicales entrañables que son realmente clásicos del teatro musical una historia encantadora, divertida muy bien escrita, muy bien pensada muy bien montada en todos los sentidos y que para nosotros es un privilegio y un honor estar hoy siendo los portadores de esta estafeta de Hello Dolly por el mundo ¡ABORDABORAD! A BORDABORAD! A BORD DABORAD! ALBORAD! Música Esta es una obra que desde el día que se estrenó no se ha dejado de representar en algún lugar del mundo todos los días, yo creo que no hay un día en el mundo en donde Gelo Dole no sea representada en algún lugar del planeta y esto habla de su universalidad también, de que esta es una obra que atañe a todos los seres humanos en todas las latitudes porque siempre lo digo a las personas en todos los lugares del mundo nos duele lo mismo, nos gusta lo mismo lloramos por lo mismo, reímos por lo mismo que maravilla que el teatro pueda ser tan universal y hermanarnos de esta manera Mira, cuando estas mujeres salgan vamos a tener que fingir que somos clientes vamos a fingir que somos ricos porque la gente rica no tiene por qué gastar en nada así es que vamos a fingir que somos dos hombres ricos que estamos comprando sombreros para dos mujeres ricas Buenas tardes señora Molo Cornelia Hacker presente Carnaby Tucker presente Mucho gusto caballeros ¿En qué puedo servirles? Pues verá somos dos mujeres ricas ¿Qué? No, 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 no Cornelio No, no, no Lo que él intenta decir es que somos dos sombreros y estamos buscando a dos mujeres para ponerlas debajo Lo que importa del teatro es donde está hecho está hecho en México y por lo tanto es teatro mexicano me siento muy orgulloso hay una enorme cantidad de talento en este país el nivel, la preparación y el talento que hay aquí para hacer teatro musical ya lo que se dan en muchos otros lugares del mundo es realmente amplísimo y en todos los sentidos hay gente para todo nunca sufrimos para hacer nuestro reparto realmente porque es muy fácil encontrar aquí a la gente adecuada y esto te habla de la preparación del talento de nuestro gremio Definitivamente una de las cosas que más se disfrutan cuando vemos Hello Dolly es la actuación de Daniela Romo muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo No, al contrario para mí es un placer recibirlos ¿Quién es Dolly? háblanos un poco acerca de tu personaje y la manera en la que lo construiste Pues Dolly es una mujer viuda que imagino yo así la supuse yo el tiempo que estuvo casada con Efraín Levi fue un largo tiempo yo creo que creció con él que aprendió muchas cosas con él que tuvieron una relación muy cómplice muy llena de cosas esenciales en la relación entre un hombre y una mujer entonces lleva 10 años viuda y lo que hace es emparejar personas y de repente ella también se da cuenta de que si empareja personas ¿por qué ella no puede tener o volver a sentir y a compartir con alguien como compartió con su marido? quizás no de esa misma forma pero sí estar de regreso con la raza humana como ella misma lo dice Hace unas noches se salió de mi Biblia una hoja de roble la puse ahí el día en que me pediste que me casara contigo era una hoja de roble perfecta y ahora sin color sin vida y pensé que yo era esa hoja durante todos estos años no he derramado una sola lágrima ni tampoco me he hecho las ilusiones ni la fantasía de que mañana todo va a ser mejor por eso quiero volver con mis semejantes la raza humana pero para eso necesito que tú me dejes ir tengo esa historia y ese pensamiento sobre Dolly que es una mujer que aparte es entregada a la vida es una mujer que ama la vida y yo precisamente no me pudo llegar en mejor momento para honrar la vida como la quiero honrar todos los días porque la agradezco infinitamente un personaje como Dolly que celebra y trata de honrar la vida todos los días que cree en el amor que cree en seguir la luz que huye de lo sombrío y del dolor para estar dentro de la luz que significa estar vivo entonces eso me identifica con Dolly al principio cuando nos empezamos a reunir y empezamos los ensayos yo los veía todos y decía tengo que estar a la altura de todos y cada uno porque tienen grandes cualidades tú ves al grupo de los bailarines las voces del ensamble las actuaciones de todos los demás compañeros de Marisol de Gloria Aura de Mauricio Salas de Chucho Zavala de todos todos tienen una magia en especial y todos tienen un talento pero lo bello es que son buenos compañeros y son generosos esos son los que son los más grandes entonces me siento cobijada no me siento con el peso absoluto todos me cobijaron desde el principio todos me ayudaron todos me tuvieron paciencia porque sabían de ese peso que tengo yo pero el trabajo fue hecho de una manera muy especial y como Jason Sparks nuestro director es un muchacho muy joven eso me ayudó mucho su trato fue al mismo nivel como si fuera yo joven como él entonces él tuvo a bien hacer unos ensayos que fueron pasito a paso ir descubriendo a Dolly es un director muy especial que además conoce la obra la ha hecho tres veces de cabo a rabo conoce todas las interpretaciones los libros anteriores en lo que fue basado que fue el matchmaker ese conocimiento de él sobre la obra nos fue de gran ayuda y sobre todo el amor y el cariño que le tiene a la obra entonces eso fue lo que nos hizo lograr esto y esta obra es una obra luminosa alegre bella llena de cosas bonitas y toca al corazón de la gente al menos esa es nuestra intención cada noche que se abre el telón mucha gente yo la veo que se va tarareando o me ha dicho después es que no me he podido quitar tal canción de la cabeza nosotros somos música por dentro porque nos late el corazón porque cuando estamos en silencio podemos oír nuestro corazón latir estamos escuchando un ritmo y la música hace eso por eso nos toca y por eso acelera el ritmo del corazón porque toca esas fibras que son las fibras perfectas del ser humano las de su mente y las de su corazón que abraza un momento cuando viene a ver una obra de teatro los queremos abrazar y ellos nos abrazan a nosotros eso nos da Dolly a nosotros los actores y sentimos que eso le dejamos al público un abrazo dolly dolly como estas dolly que genial tenerte otra vez aquí te ves muy bien dolly se te ve dolly como siempre y de frente te rompa sonreír Hello Dolly es un montaje que tiene ya una trayectoria en México es un montaje que incluso está en el recuerdo de muchas personas y es que claro con actrices como Libertad Lamarque Silvia Pinal y ahora con Daniela Romo no podemos pasarlo por alto pero toda esta historia te la sabes mucho mejor tú Tina la primera que yo vi fue la de Doña Libertad Lamarque la dirigía Manolo Fábregas o Manolo Fábregas y la verdad que yo estaba muy joven y pues ver aquello pues siempre te impresiona muy bien puesta había músicos en vivo era otra cosa era una cosa que te emocionaba cuando la veías y la señora Libertad Lamarque pues haberla conocido también fue increíble y posteriormente con Silvia Pinal es de los montajes en donde más se le recuerda a Silvia con ese personaje mira a Silvia se le recuerda con dos con Mame que la hizo en este teatro ahí la recordamos a una Silvia Pinal memorable y luego en Hello Dolly también porque es una mujer que se entrega de una manera increíble es una persona a la que quiero y admiro muchísimo Tina y hablando de la manera en la que se produce el teatro musical hay montajes en donde se hacen audiciones y se escoge a la actriz perfecta pero también hay ocasiones en donde el montaje se escoge para la actriz fíjate que aquí en esta apuesta especialmente estábamos tratando de encontrar alguna obra para Daniela Daniela siempre quiso hacer Mame pero lo pensamos teníamos de alguna manera los derechos pero fue cuando le vino el cáncer entonces tuvimos que olvidarnos de todo eso Daniela estuvo pues parada casi un año y fuimos a Nueva York y vimos esta obra esta es una obra para Daniela ¿por qué? porque tiene la edad no tiene ni que quitársela ni que ponérsela canta es comedia pues todo lo hace Daniela y le fascinó empezamos a hacer nuestro casting y mira nos tocó la buena suerte de encontrar chicos maravillosos porque tú ya viste el ensamble no le pide nada a la de Nueva York y el paso siguiente era Chucho Ochoa fue a Nueva York a ver la obra le gustó muchísimo y dijo no yo la quiero hacer también entonces todo fue embonando y es lo que ven ahora con esta apuesta Tina y desde toda tu experiencia en la producción teatral ¿qué retos implica un montaje como Hello Dolly? pues mira desde el momento en que tenemos que hacer un presupuesto y de intentar hacer una obra como debe de ser yo les digo y siempre les digo o la hacemos bien o mejor no la hacemos entonces nos abocamos a querer hacer una producción como la que vimos en Nueva York o mejor Jesús Ochoa interpreta nada más y nada menos que al señor Vandelgerder y tu personaje debemos decir que es uno de los personajes más entrañables cuéntanos quién es el señor Vandelgerder es un maldito cuasimillonario que vino desde abajo cumplió el sueño americano y gruñón que al final pues se transforma porque esta es una comedia romántica una comedia musical romántica clasiquísima clasiquísima entonces yo digo que lo bonito del personaje mío es no interpretarlo como tal es muy fácil si te dicen el avaro y haces un avaro en cambio si te dicen ahí te va el avaro y haces a un buen administrador en lugar de hacer un avaro le das otro rollo al personaje y por ejemplo ahí tiene un guiño también con el público de que dice por fin va a cantar entonces yo le doy la vuelta y ya sé que están esperando que canten entonces todo el público me abuchea porque canto horrible es la verdad pongo un centavo en mi bolsillo y luego luego ves que eso en mi bolsillo se ha convertido en diez y luego 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 ya tengo un tostón pongo el tostón en una lata y me espero a que esa lata llegue a un dólar de canón el dólar va a mi cochinito y me pongo a esperar de pronto el cochinito ya quiere reventar en este montaje como ya lo dijo Jesús exige que canten exige que se muevan hace ratito fuera de cámaras me decía Jesús que también exige que te estés cuidando para no ser arrollado por el cuerpo de baile sí sí y mira que yo soy en eso muy muy torpe a veces pero bueno el ensayo es fundamental aquí en la comedia musical porque la precisión de movimientos de llegar a tu marca de llegar a tu nota de llegar a tu luz es absoluto porque es conjunto siempre o sea no te sales y ya hay gente que están contando desde que empieza la segunda llamada es impresionante lo cuadrado que debes de ser en este sentido es que todo funciona como un reloj suizo así es y más es que la entrada de escenografía la entrada de música la entrada de nosotros si alguien se distrae adiós 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 es como un efecto dominó de eso que se llama pero no tenemos un equipo técnico musical actoral dancístico vocal de veras profesionalísimo es un honor estar en un equipo así y también tuvo mucho que ver el maldito gringo que nos dirigió Jason es Spark y fue muy amoroso con nosotros a la hora de ser disciplinados y nos llevó por un muy buen camino por el amor de Dios hermergarda Claudio Carrera es un reconocido productor de teatro muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo Claudio gracias a ustedes Ale mil gracias Claudio se suma al equipo de productores de esta gran aventura llamada Hello Dolly como te integras al equipo Claudio como montar Hello Dolly me parece toda una proeza hablando de teatro musical este montaje es un montaje que está dirigido está coreografiado para el público de hoy tiene un ritmo de dirección muy moderno el humor está tratado de una manera mucho más actual aunque se conserva la época y se conserva la obra tal cual está escrita pero el director lo hizo de una manera mucho más para el público de hoy para lo que estamos acostumbrados ahora a ver en la televisión y en el cine que trae un ritmo mucho más ágil la coreografía también es mucho más fuerte mucho más energética que la original porque también los bailarines con los años han evolucionado y se han vuelto todavía más acrobáticos y más atléticos y etcétera entonces es una apuesta muy moderna de Hello Dolly respetando la obra como es y que nos puedes contar del vestuario Claudio la verdad es que Estela Faguaga se lució con todo lo que podemos ver en escena tanto en los colores la época es decir todo está perfectamente diseñado además para cada uno de los 38 intérpretes si Estela es fantástica es una gente súper talentosa tiene un taller enorme yo creo que trabajaron más de 30 personas con Estela para realizar el vestuario trajeron telas de Nueva York trajeron sombreros de Nueva York zapatos es una cantidad de ropa y es muy espectacular el número de Sunday Clothes aquí se llama con ropa de domingo que salen las parejas vestidas de diferentes colores y son colores muy brillantes es un número que te quedas helado cuando lo ves en Nueva York la gente aplaudía cuando empezaba ese número y aquí creo que se está logrando ese impacto la ropa si es muy importante en Hello Dolly es parte de los atractivos pues se está hoy otra vez y los hombres hoy te miran como ayer y wow, wow, wow todo bien escuchen esto bien todo solita no se irá para mí jamás el teatro musical siempre nos llenará de magia de sonrisas pero sobre todo nos dará una experiencia que difícilmente podremos olvidar por hoy se nos terminó el tiempo pero deja tus comentarios en nuestras redes sociales Facebook y Twitter ¿quieres volver a verlo? o cualquier otro de nuestros capítulos los encuentras todos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube yo soy Alexia esto es de todo nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!